Los avances de Maxi, él acepta el reto de pesar separado por sus propios medios, miren. Vamos a ver ahora si todo ese entrenamiento que vos hacés se traduce en que vos te incorpores solo, que te pares y que te sostengas. La una, a las dos y a las tres. Vamos a golpear. Si yo levanto todo esto, ¿cómo te sentís? Nada más. Más aliviado. Más aliviado. ¿Cuánto calculás que vos tenés acá de panza? 80 kilos. 80 kilos. Bueno, entonces, ¿la largo? Sí. La largo. A ver, viene el auto, sorpresa. Epa, 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 epa. Vos te tenés que sentar. Ahí. Bueno. Ahí está. Sergio, ya estoy agarrado. Estás así, canchero. Acá haces esa postura. Sí. Estás haciendo forza hacia atrás porque la panza te tira hacia adelante. Muy bien, no estás agarrando de nada. ¿Y querés que te diga en cuánto se clava la balanza? Sí. Vos pesás hoy 289 kilos 900. Esa cifra es impresionante. Decime, ¿qué recuerdo te trae esto de pesarte más seguido? Fue un montón de recuerdos. ¿Sí? Sí, cuando podía caminar, cuando me sentía más personas. Más personas. Sí. Sí. Y en esta maratón, digamos, de tantos kilómetros o de tantos kilos, ¿sentís que la podés seguir corriendo? Yo siento que recién arranco, pero que tengo mucha fuerza para seguir. Mucho, mucho. Yo cada vez que vengo te dejo una más pesada todavía, que es que vas a hacer el programa. Bueno. ¿Cómo lo ves? Lo veo difícil, pero no imposible. ¿Quién te dice? Capaz que aparezco ahí al lado de Don Mani. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Capaz que aparezco ahí al lado de Don Mani.